Hoy es un día muy especial para todas las mujeres del mundo. Tus amigos del mariachi internacional Fletes de Cocula, Jalisco, México, te desean un día con sentido y lleno de mucha amor. Felicidades mujeres. La mujer es el ser más hermoso que podemos tener los hombres, amémoslas todos los días. Pero hoy 8 de marzo de 2023, hagamos que valga la pena este reconocimiento mundial. Recibe un abrazo fuerte de tus amigos del mariachi Fletes de Cocula. Felicidades mujeres. Más de 25 años de experiencia nos respaldan. Fuimos galardonados por la UNESCO como mariachi genuino de Jalisco. Somos orgullosos representantes de nuestro estado y de nuestro México. ¡Viva el mariachi! Mariachi Internacional Fletes de Cocula, Jalisco, México. Somos el mariachi genuino de Jalisco. Síguenos en nuestras redes sociales. Y lleva la música más mexicana a tus eventos.